Algo que nos lleva a ser un hecho con mucho, es la familia, la gente, que nos acompañe, de cual no solo nuestro gobierno de la Comisión, sino que tenemos grandes pasos, y a todos los gracias a esta sociedad central y a la región, en realidad, se ha robado a ayudar a la gente. Por eso, esta unidad, por eso, esta otra unidad más que tenemos para seguir a nuestro pueblo. Invinciar a la comunidad y créanlo. Nos vemos en los compañeros de la comunidad. En el nombre de nosotros, por favor, que vayan a entrar en la zona de 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 la zona. En el nombre de nosotros, por favor, es un día triste, es un día músculo, es un día gris. Estamos aquí, no para cumplir, sino para despedir al amigo, al compañero de trabajo, al que también arriesgó su vida para salir a salvar la ronda. En el nombre de nosotros, hombres, como todos nosotros, tenemos nuestros errores en la pantalla. Aquí en el estado, somos de la zona. Así que, en el camino, hasta aquí, en el otro día, estamos conscientes de que nosotros también, que vamos a seguir en un futuro. No sabemos si recano o porción. Como algunos ya saben, existe una canción del romero, que me imagino que la vamos a poner. Pero yo, en la línea, traje un pequeño extracto de esta canción para leerla a ustedes aquí. Todos los trozos después de verla. Y dice así, huecos, ropas, impregnable hilo, con las llantas desgantadas, con los nantes que han comido, enfrentando cara a cara a tu enemigo, muchas horas, los que vienen de jornada, no le importa que no tengas buenas partes. No me duele su partida. No me duele, pues, lo decir, porque él prestó juramentos que por otros danos viva. No me duele su partida, pero es injusto. Si en vez de discurso, fuera equipo, y si en vez de fanfaga, enfrentara más de equipo, y es tan noble el oficio, que el pequeño que hoy le llora, y en el cuneo del cortejo, es el primero, hoy ya quiere ser conmigo. Luego, algunos de ustedes ya me conocen, a mí me gusta despedir a los amigos y compañeros con un poema. Un poema para reflexionar, un poema para todos. El poema se llama En Paz, y dice así, muy cerca de mi oficio, de mi muerte, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmediata, porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto, de mi propio destino, que si extraje el piel, o miel de las cosas, fue porque en ellas, luz del piel, o miel de sus sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. A mis dos anillas, llegará el invierno, mas nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Ciertamente, allí largas las noches de mis penas, mas tú no me ofreciste tan solo noches buenas, ni en cambio tú de las lunas, santamente cerezas. Amén. Muy amados, el sol, la carición y paz, vida, nada me detes, vida, estamos en paz. Que todo el cante, compañeros del cante, muchas gracias. ¡Gracias!